Tiempo, tiempo. Dale. Oye, en lugar, en lugar, sí. Uy, Carlos. Uy. Uy, en la cara no, en la cara no. Ah, oh. En la cara no. En la cara no, Carlos. En la cara no, sí. En la cara no, Carlos, ¿cómo ya? Vamos, a hacer eso con eso. Le darte el gimnasio, si quieren, me voy a meter los mierdas. Todo, le parece, gracias. Vemos que llegó mi rojo y canceló las peleas de esta cartelera. Bueno, caray, caray. Mejor aprender. Mejor aprender. Y después te voy a meter un premado. Eso es lo que habla del chino lojero y ya. Poco caballo, Carlos. Por eso se la he quitado. Por eso se la he quitado.